Aquí, la reina del Santiago, Angélica, Angélica Gómez, la cocina de oro. Para siempre, para siempre yo contigo, que serías, que serías de mi vida, si te vas muy lejos, llorarías, llorarías sin consuelo, amorcito de mi vida no me dejes. Que serías, que serías de mi vida, si te vas muy lejos, llorarías, llorarías sin consuelo, amorcito de mi vida no te vayas. ¡Esa noche! ¡Bésame, abrázame, abracito! ¡Bésame, abrázame, papacito! ¡Añan llamas! ¡Añan llamas! Quisiera morir en tus brazos, en tus brazos, papacito, yo quisiera vivir para siempre, para siempre yo contigo. Quisiera morir en tus brazos, en tus brazos, papacito, yo quisiera vivir para siempre, para siempre yo contigo. Que serías, que serías de mi vida, si te vas muy lejos, llorarías, llorarías sin consuelo, amorcito de mi vida no me dejes. Que serías, que serías de mi vida, si te vas muy lejos, llorarías, llorarías sin consuelo, amorcito de mi vida no te vayas. Yo no quisiera separarme, separarme de tu lado. Si tú me dejas, que serías, que serías de mi vida, si yo no quisiera separarme, separarme de tu lado. Si tú me dejas, que serías, que serías de mi vida, ¿quién será de mi vida? Nachito Reynoso y Rocío del Centro. ¡Añan llamas! Goza la vida, Rodolfo Vera y esposa, Milagros Correcónica.